¿De dónde, compadre? ¿A la gente de Durango, compadre? ¿Dónde está la gente de Chihuahua? No se duerman porque les ponemos falta. Vámonos para ahí, para que me lo pidió, se llama el montón de cartas. Esto bonito de maneras, niños, amigos. La liñeta de Chihuahua dice y suena. ¡Ságanlo en la arroyada! 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 Y no te haces por nada El día que te casaste en la paz te lloraste En la cabeza me sentaste en todo el corazón Y acá con tu corazón La cadena me sentaste en tu corazón Ahora abrazarte mi alma De los trajes en todos En toda esa FX Deja mi vivienda El día de la ciudad Ni a mí no me escucha Nada más de quinto Y aquí todo un conejito Y después de pres existed Yo te voy a trazar ¡Oh, oh, oh, oh! Vámonos con una cumbia, por ahí para la gente que trae ganas de moverse, de mover el esqueleto, el bote uruguayín, como quiera llamarlo, compadre, espero más mal de lo peruíen, sabroso. ¡Vamos con esto, bonito! ¡A la venida y señores, amigos, la leyenda de Chihuahua! ¡Vamos con esto, bonito, que dice y suena, ¡sale a bailar, compadre! ¡Vamos con esto! 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 de una noche por ahí ver usted quien está bailando recuerda en un coche vamos cada quien que se acuerde de lo que quiera ahora vamos con eso bonito salen a bailar compadre se vale vamos con esto que dice y suena salen a bailar como en la muerte tú no lo has sido me detienes tu amor porque te hiciste me detienes tu amor me detienes tu amor porque ya ve ya no es una sana de vivir junto a tu amor como en la muerte mi amor cuando de la muerte la muerte en la muerte y el tiempo que se acuerde con la muerte de la muerte con la muerte con la muerte me detienes tu amor me detienes tu amor tanto a tu amor que la muerte me detienes tu amor con la muerte 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 me detienes tu amor con la muerte con la muerte con la muerte con la muerte Gracias por ver el video.